Si fuera una persona tan impulsiva como algunos creen, lo primero que no va a durar aquí dos minutos es el teléfono, tío. Porque a mí es que me llaman por teléfono, tío. Se me pone a ver, hostia, que flipas, tío. Pon ahí que es Pedro. Bueno, Pedro, tío, eres muy majo, tío, pero no me llames por teléfono, me cago en Dios. Mike, qué ganas de hablar con Mike, pero es un teléfono. No, está haciendo ruido, está interrumpiendo mi peda. Mueve el teléfono, ché, mata, Pedro. Te están llamando porque se te está quemando la casa. Mira, me importa la mierda. Estoy aquí tranquilo, sentado en el puto monte. Y no me puedes venir a recordar aquí que esta, mi casa está ardiendo. ¿En qué me importa a mí, mi puta casa? Que estoy en el monte y que lo que importa son las estrellas, hijo de puta. No, mira, es que el monte ese también está ardiendo y tal. A mí mi felicidad no me la quita nadie. Hostia, mira que te han invadido el país, ha matado a tu familia. A mí, mira, yo, a mí me da igual, ¿sabes? Me falta una pierna, me faltan las dos. Mira, he hipotecado mi pulmón derecho. Choc, 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 choc. Choc, choc.